de darle difusión a esta necesidad, a este problema que atraviesa una de las comunidades del municipio de Ayutla. La comunidad se llama Santiago Yolotepet, del municipio de Ayutla, mis amigos. Bueno, la finalidad de esto es que en primer lugar presentar al delegado municipal de la comunidad de Yolotepet, al señor Gil García y Severino, el representante de la comunidad, al gobierno municipal, comentario al señor Sebastián Javier Cáceres. Y el siguiente es el de hoy, como parte de medio de comunicación, me tocó subir en las comunidades precisamente por el problema que atraviesa las comunidades. Son heridas de las comunidades que han sido abandonadas de toda la vida. Entonces, con el fin de conocer, hoy traigo evidencias y para que esto se dé a conocer mucho más allá, los ciudadanos me van a exponer las necesidades que están atravesando en este momento, mis amigos. Nunca, atata. Buenos días, soy delegado de Santiago Yolotepet, vengo de la comunidad de Santiago Yolotepet. Yo me llamo Gil García, Gil García Seferino. Bueno, yo vengo de la comunidad de Santiago Yolotepet, municipio de Ayutla, por la necesidad de que el temblor que estuvo el 7 de septiembre en la noche, de hecho el temblor estuvo muy fuerte en las casas de los vecinos. Se cayeron, por esa parte solicito el apoyo también para mi gente, para los vecinos, más que nada, no tiene dónde dormir y todo eso. Ahorita se están quedando en las calles, en la carretera, donde se puedan refugiar, por lo mientras pasen estos tiempos de las aguas. Para que, por eso solicito el apoyo para la gente, y corchoneta y la lona, para que se puedan proteger con su familia. Por eso solicito el apoyo, vengo hasta acá, para que, no es una mentira, pues la necesidad del pueblo también, que se cayeron las casas, pues que ya no tienen de qué comer, no pueden apoyar, por eso solicito el apoyo. De hecho, las casas, pues, que se cayeron, toda su pertenencia que tenían, se fue abajo, pues, se quedaron abajo, porque fue derrumbado las casas, pues, todos están cuarteados, ya no se puede quedar ahí. Por eso solicito el apoyo, para que tenga conocimiento el gobierno federal también, para que nos apoye, por esa parte, porque somos la comunidad muy retirada, por eso venimos a solicitar el apoyo. ¿Cuál es la casa de los habitantes? Son 27 viviendas. ¿Cuál es la casa de los habitantes? Sí. ¿Y personas de los habitantes de los habitantes de los habitantes? Como... ¿Cuál es la casa de los habitantes? Como cada casa vive unos tres, o algunos viven hasta diez, de unas casas que fue derrumbada, puede ser. Ajá, sí. ¿Y ahorita, estamos hablando de dos o tres personas? Esas personas, este, ahorita, están en la carretera, pues, porque en la cancha que tenemos, este, no se puede quedar ahí, pues, no tiene espacio donde protegerse, por eso ahorita, este, están quedando en las calles, porque, ya ves que sigue temblando todo, pero no muy, muy recibe, pero sí, el temblor sigue temblando, pues, por eso no se pueden quedarse a la casa. Y le dije, le anuncie ahí para que no estén las casas, si pueden lastimar o pasar algo, pues, que se quedaran ahí. Por eso le dije, pues, que se fueran un lugar seguro donde se puedan protegerse, más que nada, pues. ¿Todas son casas de adobe? ¿O hay de dos o tres personas? Todo, todo de adobe. ¿De adobe con lámina de...? Lámina de cartón y todo eso, son, casi la mayoría, pues, tienen al de adobe, algunos que tienen la, sus casas revocadas, pero de todas maneras, este, se partió, pues, para que se puedan reparar, pues, este, el daño que se hizo, que nos apoye, pues, por esa, esa parte, pues, que el temblor que se hizo, pues, y el techo llegó muy recio, nunca se había temblado así, como ahorita, pues, este, por eso le hago el llamado, pues, porque tenga conocimiento aquí, este, la gente que, los vecinos que están necesitados, pues. ¿Actorita, las autoridades municipales, autoridades, no han subido ya? Sí, subieron, pero casi no, pues, casi todavía ahorita, porque está reciente, y sigue lloviendo para allá arriba, y no se pueden subir los carros, pues, este, la carretera también está derrumbada, y todo eso, los carros no se pueden subir, pues, por eso, por esa razón, este, este, no, no se puede, pues, solamente hablamos, aquí, con los representantes, con los compañeros, él sabe cómo moverse con su, con su compañero, pues, le manda el aviso, pues, así, así estamos ahorita, todavía no, este, no, no han subido, pues, pero, ya te entregamos un solicito ahí, con la evidencia que, de las casas las más afectadas, pues, tenemos la evidencia, este, tomamos la foto ahí, las casas que fue derrumbada, pues. Este, yo me llamo Sebastián Eric Castro, vengo de la comunidad de Santiago y Lotepe, municipio de Ayutelos Libres, por detalles que venimos aquí a reportarlo, pues, sobre el desastre natural que pasó, este, 7 de septiembre, pues, en la noche, nos apasionó, este, mucho daño, pues, los vecinos, este, cayeron su casa, pues, este, ya no tiene dónde, dónde quedarse ahorita, así como había comentado mi delegado, pues, este, está quedando la calle, pues, ahí se está, haciendo una ramada con la lona, este, hay mucha necesidad, pues, por eso vinimos hasta acá, este, hasta Chilpancingo, a solicitarle apoyo, queremos apoyo, pues, o, este, más allá que nos manda una vivienda de cada persona, la persona afectada, pues, por lo pronto lo que queremos, este, queremos lona, colchoneta, cobertores, despensas, pues, para la gente, que estamos más necesitados, lo que nos apasionó, esa, este, pérdida de daño, pues, de la desastre natural que, sismo que tuvo, este, 7 de septiembre, por eso, este, venimos, tres, solicitos hasta acá, en Chilpancingo, también con lo impio, este, protección, este, civil estatal, también traemos una solicitud para ello, también, este, esa es mi, mi palabra, gracias. Este, bueno, de buena manera, se va a dar lectura, el documento que trae, este, el, para, para la dependiente, que es el impio, el impio, especialmente, este, a ver, soy mena, soy mena, soy mena, vamos a hacer, caja y, vamos. Mi nombre es Javier Subamigurcio Romere, soy, soy originario de Santiago de Olotepec, Santiago de Olotepec, municipio de Ayuptera, de los Libres, del Estado de Guerrero, ahorro de septiembre de 2021, asunto, solicitamos su intervención, para la reconstrucción, de vivienda, cualquiera que nos provocó, el sismo, al licenciado, Manuel Vázquez Quintero, representante del, Instituto Nacional, de los Poblos Indígenas, del Estado de Guerrero, presente, por medio del presente, de la manera más atenta y respetosa, ante su honorable cargo, que representa, con el propósito, de solicitar, a esta dependencia, que nos apoye, a intervenir, los daños, que provocó el sismo, del día 7 de septiembre, del presente año, ya que en esta comunidad, colapsaron 27 viviendas, con lo que las casas, ya no pueden ser habitadas, y así mismo, hubo, pérdida total, de pertenencia, por ese motivo, solicitamos, a esta dependencia, para que presione, la secretaría correspondiente, que venga a evaluar, para que, se nos apoye, con la reconstrucción, de las viviendas, así mismo, solicitamos, víveres, colchonetas, cobertores, lona, láminas, para que, los dañificados, hagan una galera, para refugiarse, temporalmente, mientras se realice, la valoración, de reconstrucción, solicitamos, intervención, lo más pronto posible, así mismo, aprovecho la ocasión, para enviarle, un cordial saludo, respetuosamente, ciudadano Gil García, Seferino, delegado municipal, constitucional, ciudadano Eleuterio, gatica Estrada, suplente, municipal, constitucional, ciudadano Sebastián, Meri Castro, representante, ciudadano Augusto, Vertia Castro, comandante, eso, bueno, pues, mis amigos, bueno, pues, ahí tiene la información, pero, también, haciéndole agregado, mis amigos, vamos a, un poquito, en la lengua, porque, 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 nos siguen, nuestra gente, de la lengua, me, para, bueno, sus, su, que, a los, bueno, no, no, tal, la, pa, un, u, re, que, nada, su, su, g, nada, su, su, que, va a visar, en botán, de, Santiago, yolotepé, está, su, que, pero, va a, su, erica, ni, va a, con, con, nariz, y, y, la, su, ya, la, su, ya, no, 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 que, ya, mire, a, gari, notas, ori, meter a, guajoma, como, ya, vi, dependencia, mi, gobierno, sigue, guajada, responsable, guajada, ni, muy, muy, así, guajada, manejado, ni, tambay, un, sabo, 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 guina, bueno, pues, regresando, amigos, bueno, regresando en español, este, acá, los señores presentes, son, son, los ciudadanos de esa comunidad de, de Santiago Yolotepet, la, ya, la, la petición ahí está, pero también hacen, bueno, más que nada, este, solicitan de manera urgente, porque, en la comunidad no hay, este, los ciudadanos están en la calle en este momento, sin techo, sin, sin alimentación, todos sus bienes fue, se, se les dañó, porque quedaron enterrados entre los lodos, pero también al mismo tiempo, mis amigos, quienes, la, la, la sociedad civil, quienes tengan la, la, la sana voluntad, es que, es que se, solidarice, solidarice con las comunidades indígenas, aquí, en el caso de aquí, de la, de la comunidad, en la página prensa, informe, cualquier otro medio, por ahí vamos a mandar el número de teléfono del comisario, para que se contacten directamente con el, con el comisario de esa comunidad, este, eso es, eso es lo que tenemos el día de hoy, mis amigos, alguna pregunta? Vamos. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes, por, por recibir.